Amigas y amigos, continuamos con Jenny Pajuelo, ella es líder humanitaria de Perú, para entender otra perspectiva de lo que atraviesa el fenómeno político de convulsión política que atraviesa esta hermosa nación de Sudamérica. Y es que no es para nadie un secreto que nuestros hermanos venezolanos que han decidido salir de nuestra querida patria vieron en Perú un escenario de prosperidad. Sin embargo, como en muchas naciones, el socialismo del siglo XXI sigue encantando a los pueblos y lamentablemente muchos vieron con tristeza cómo el expresidente Pedro Castillo ascendía al poder. En estos momentos, ¿cómo podemos visualizar? Incluso se vieron ataques por parte de esa presidencia hacia la migración venezolana. Sabemos que toda migración puede ser problemática para las naciones, pero de las migraciones han surgido también importantes desarrollos. Hemos visto cómo acá mismo, en Estados Unidos, los migrantes son una pieza importantísima para la sociedad estadounidense. Ahora, en Perú, ¿cuál es el diagnóstico de los venezolanos? Mira, en Perú, en Perú, bueno, al inicio, pues como siempre hay muchas, hay veces divisiones, gente que aprobaba la llegada y gente que no aprobaba la llegada. Pero si analizamos, primeramente, Perú, por muchos años, ha emigrado a Venezuela también. Y en Venezuela, en los tiempos buenos de Venezuela, yo recuerdo mucha gente peruana yéndose a Venezuela porque estaba muy bien el país. Entonces, yo creo que por ese lado también uno tiene que ser asequible cuando también nuestros hermanos vienen, tenemos que darle la mano, ¿no? Y también, bueno, los venezolanos, pues, son gente también emprendedora. Lo primero que hicieron, pues, en Perú es vender las arepas y para Perú era la novedad. Y sobre todo, cualquier tipo de migración no es mala, es buena. Muchas veces lo pensamos que es mala, pero no es mala. ¿Por qué? Porque, para empezar, Perú tiene casi 80% de personas que viven del día a día de las ventas, que son personas que no tienen un trabajo fijo como de oficina, pues, ¿no? Casi todo el 80% de peruanos vive el día a día de las ventas, son emprendedores. Entonces, al venir la migración venezolana, también ellos fueron, han ingresado a hacer ese parte del 80% y que ellos más bien han, todo país se engrandece cuando tienen gente emprendedora. Y ellos han logrado ser emprendedores, pilas aquí, miren los restaurantes, empezaron a ingresar inclusive más turismo porque, pues, ellos tienen un trato diferente también, muy amorosas las chicas, muy cariñosas al trato. Entonces, esas cosas también llaman al comercio. Entonces, muchas cosas han pasado que toda emigración es buena, al país que vayas. Entonces, Venezuela, de alguna manera, ha logrado que nuestros hermanos venezolanos, pues, se hayan insertado en el Perú. Y, bueno, lamentablemente, siempre hay gente buena y gente mala también, lamentablemente, como en todos los países. Y, bueno, eso se ha visto mucho en, bueno, en muchas cosas que está habiendo un poco de vandalismo. Hay veces nunca faltan grupos, pero no todos, ¿no? Pero, en realidad, para nosotros, pues, nuestros hermanos venezolanos siempre van a ser nuestros hermanos. Y tenemos que siempre darnos la mano y apoyarnos, hoy más que nunca. Y ojo que los países que en el futuro van a salir adelante son aquellos países que tengan más sobrepoblación y más niños y adolescentes son los países que van a salir adelante en el futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les doy un ejemplo bien grande. Miren cómo China ahora está saliendo adelante prácticamente compitiendo con Estados Unidos para ser el primer país de potencia del mundo compitiendo con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China está sobrepoblada, tiene una sobrepoblación que ha logrado tener una mano de obra bastante activa. Y eso ha hecho que ha crecido su economía. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar que los países que van a salir adelante, mañana, más tarde, en el futuro, van a ser aquellos países que tengan mucha población. Mucha población. Sí, mucha población, pero también una generación de jóvenes, en este caso, que estén preparados con la debida o niveles de profesionalización o de competencia. No hay que ir a las universidades para triunfar en los negocios. Sabemos que eso es una fórmula que se cumple en todo el planeta. Pero ahora, en el corte anterior, hablábamos sobre la pérdida de una generación que no cuenta con principios, porque está acostumbrada también a las regalías, a los subsidios, a todo lo que compromete esta retórica del socialismo del siglo XXI. Y esto lo retomo ¿por qué? Porque la reconstrucción del hilo constitucional en Perú, en este caso, para que sea sostenido, va a tener que soportarse en hechos comprobables. Es decir, en promesas que puedan ser cumplidas. Y una de ellas va a tener que alejarse un poco, quizás, pregunto, de no regalarle tanto al pueblo, sino enseñarle a trabajar. ¿Y cómo se recupera eso? ¿A través de qué mecanismo? Porque quisiéramos entender en Venezuela, cuando venga la reconstrucción y recuperación de nuestra democracia, aplicar una norma parecida. Claro, muy importante, mira José, es muy importante que todos nuestros países tengan una generación educada, estudiada. Y eso es lo que está pasando mucho en nuestros países, que los gobernantes no invierten en educación justamente para seguir teniendo la palabra que en nuestro país se usa mucho como los borregos, ¿no? Los animalitos que te siguen, si le tiras una megajita te siguen. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cortar. ¿Y cómo? Teniendo gente pensante, gente que estudie, que sean gente preparada, capacitada, desde muy niños. Y eso es lo que está faltando de toda nuestra gente de Centroamérica y Sudamérica. Los gobiernos no invierten en educación justamente para tener gente de un nivel donde te puedan rápido convencer, rápido lavar el cerebro y rápido convertirte en un títere, en una marioneta que te puedan manipular y decir, mira, hagamos esto y corre para acá, corre para allá. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay mucha falta de nivel de capacidad intelectual. Y eso es, lamentablemente, que el gobierno por eso no invierte en educación, no invierte en educación en nuestro país, Perú. Si tú no tienes plata, no estudias. Si tú no tienes dinero, imagínate, si no hay para comer, menos para el estudio. Entonces, ¿qué estás teniendo? Gente de un nivel que lamentablemente, por eso es que pasa también lo que pasa. Estos nuevos adolescentes que salen a las calles, les han lavado el cerebro de una manera, desde las escuelas, le andan diciendo que el pobre, que el rico, las divisiones, le insertan el odio, le insertan la discriminación, cuando no lo es. Cuando un país que es capitalista, el capitalista te da trabajo, te da bienestar, te da abundancia, como estos países. Y por eso es que la gente inmigran aquí. Inmigran porque saben que este es un país donde tenemos todas esas bondades. Así es. Y no es por defender al capitalismo. Yo sí soy partícipe del capitalismo y favorezco al capitalismo porque se garantiza la inversión privada. Y esto es algo necesario para la recuperación de nuestras economías y sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica. Jenny, muchísimas gracias. Gracias por tu participación en el día de hoy. Vamos a tratar de seguir recapitulando la situación que atraviesa Perú en los próximos días porque es necesario ver de cerca cómo este pueblo poco a poco sigue retomando la confianza. La confianza para regresar a esa prosperidad va a ser un tramo bastante prolongado, pero vamos a conocer cada uno de los detalles. Esperemos en una próxima oportunidad actualizar más información. Muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Gracias, José. Gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones. Y ojo, una cosita más, por favor, a todos los peruanos que están emigrando por la frontera. Nosotros le ayudamos con ropas, vibres, buscarle un trabajo, buscarle un lugar donde llegar. Llámenos, por favor, al 201-682-1810. 201-682-1810 que nosotros estamos a la orden para ayudarlos, para que no se sientan solos y para que siempre cuenten con nosotros. Jenny Pajuelo León, nací ayudando y moriré ayudando por el favor de Dios. Gracias. Muchísimas gracias a Jenny Pajuelo León. Ella es líder humanitaria en Perú. Estaba conectada con nosotros por la vía digital. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Le invitamos a que estén conectados con la programación de EBTV. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. ¡Suscríbete al canal!